Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara Argentina de Comercio y Servicio, les doy la bienvenida a este nuevo webinar sobre ciberseguridad, cómo acompañar al negocio de manera segura. Es una actividad que estamos organizando desde el área de capacitación continua de la Cámara Argentina de Comercio y Servicio y el área de comercio interior. Les cuento cuáles son los objetivos de esta actividad. Nos pretendemos entender por qué la seguridad juega un papel muy importante en el contexto actual en constante evolución de la tecnología y comprender cómo abordar una estrategia de ciberseguridad desde el inicio. Nos va a acompañar para esta charla Emanuel Martínez. Él es gerente de Cyber Security en KPMG. Posee más de siete años de experiencia en importantes organizaciones públicas y privadas a nivel local e internacional, liderando proyectos y servicios estratégicos en materia de ciberseguridad, tales como continuidad de negocios, testeos de panes de recuperación, evaluación de madurez de seguridad de la información, clasificación y gestión del riesgo, concientización y gestión del cambio y prevención de fuga de información. Así que bueno, como pueden ver, Emanuel tiene muchísima experiencia en este tema, así que para nosotros es un lujo que él nos pueda estar acompañando. Les cuento un poquito cómo tenemos prevista la organización de esta actividad. Les vamos a pedir que todas las consultas que vayan teniendo, por favor, las vayan volcando al chat, que nosotros vamos a destinar unos minutos para que Emanuel pueda responderlas. Y como todas las actividades que estamos haciendo, este webinar va a quedar grabado y va a ser subido al canal de YouTube de la Cámara. Así que bueno, otro comentario que les quería hacer es que somos muchos en la sala, así que les pido por favor que puedan silenciar los micrófonos, así no escuchamos ruido ambiente. Y en los próximos días, una vez que pasen unos días de la actividad, les vamos a estar enviando un mail con la presentación de Emanuel, así lo pueden revisar ante cualquier consulta que tengan. Bueno, como siempre, nos gusta mucho saber desde qué lugares del país nos están acompañando, así que vamos a ver en el chat, que ya fueron poniendo y les agradecemos, desde Pueblo de Pila, desde Córdoba, Mar del Plata, a ver si hay alguien más que nos cuenta desde dónde, desde Chaco, Quilmes, Villa Mercedes, Neuquén, Junín, Córdoba, Villaluro, Decava, bueno, nos encanta que nos acompañen de todo el país, para nosotros desde la Cámara es un placer poder llegar a todos los rincones. Y bueno, y ahora sí, Emanuel, muy buenos días, muchas gracias por estar participando de esta actividad. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por brindarme este espacio para compartir con ustedes. Ahí voy a estar compartiendo la presentación, así arrancamos. Bueno, avísenme cuando están bien. Ahí se ve perfecto. Sí. Perfecto, genial. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Vamos a estar hablando sobre ciberseguridad y cómo acompañar al negocio de manera segura, cómo poder establecer una estrategia de ciberseguridad desde el inicio, cuáles son los primeros pasos que podemos tomar y qué debemos tener en cuenta. Pero antes que nada, bueno, contarles un poco la agenda de lo que va a ser la presentación. Vamos a entrar en una introducción, un contexto actual, qué estamos viendo en el mercado, cuáles son las principales problemáticas que nos estamos enfrentando en materia de ciberseguridad, por qué es tan importante protegernos frente a esas problemáticas, esas amenazas que estamos viendo día a día. Qué es la ciberseguridad y cómo construir esa estrategia de ciberseguridad que les comentaba recién. Qué pasos debemos tener en cuenta para construir una ciberdefensa desde el inicio, desde los cimientos, para poder protegernos de manera segura y acompañar al negocio para que siga operando con tranquilidad. Bueno, a siete meses de pandemia mundial vemos algunas estadísticas de la principal preocupación que tienen las organizaciones, las organizaciones gubernamentales y las personas en el día a día con respecto al COVID-19. Pero, más allá de esta pandemia mundial que hoy nos hace estar cada uno desde nuestra casa o cada uno desde su lugar, hay otra pandemia que también está en ascenso y es muy importante que debemos tener en cuenta. Desde que surgió el COVID-19, 148% fue el aumento de los casos de ransomware desde febrero a marzo. Para los que no tienen y no están tan ayornados con el concepto de ransomware, el ransomware es un virus que indisponibiliza la operación de las compañías, extorsionando a las compañías a través de esa indisponibilización y teniendo que, a través de una inversión que debe hacer la víctima, poder disponibilizar los servicios. Este tipo de ataque es una materia de cambio últimamente en el mercado y fue lo que más ha aumentado en los últimos tiempos. Otro dato estadístico muy interesante a tener en cuenta de lo que está sucediendo en estos tiempos es que el 40% fue el aumento de ataques de negación de servicio desde febrero a abril. 5.000 sitios falsos nuevos fueron registrados el 20 de marzo cuando se dictaminó cuarentena total en la Argentina y 2.000 por día desde ese entonces. Los sitios falsos son utilizados como blanco de ataque, como vía de ataque para poder comprometer la infraestructura de las compañías y poder, a través de técnicas de ingeniería social, poder llevar a cabo un ataque en una empresa. Más de 12 ataques avanzados persistentes, sponsorados por estados con temática de COVID. Estas estadísticas son a través de un informe que hace KPMG Global en el cual hay muchos de estos ataques que se producen a nivel global que están sponsorados por el Estado para un fin político, un fin económico. Y en cuanto a una estadística local, desde que comenzó la pandemia, un 50% de los aumentos de ataque o intentos de ataque en Argentina durante esta pandemia, entre otros varios sucesos más. Entonces, viendo estas estadísticas, ¿de qué amenazas estamos hablando? ¿De qué amenazas o de qué ataques estamos hablando? Bueno, como les comentaba, sitios falsos de ventas, ataque interno en medio de reestructuraciones. Debido a esta pandemia en la cual la gran mayoría de las empresas no estaba adecuada o adoptada el teletrabajo, tuvo que implementar medidas, tuvo que implementar soluciones para poder continuar con la operación, con el día a día, continuar con el negocio y que todos los empleados y todas las personas que forman parte de una organización puedan realizar las tareas y las actividades diariamente de sus casas. Entonces, hubo mucho de reestructuraciones, hubo mucho de implementaciones de nuevas soluciones para poder abordar y poder trabajar de manera normal desde nuestra casa o esa nueva normalidad que tanto se habla hoy en día. Entonces, estas nuevas soluciones, estas nuevas implementaciones nos exponen a nuevos riesgos y que esos riesgos los debemos tener en cuenta y que un atacante o un ciberdelincuente se puede aprovechar. Y como verán, y lo que les comentaba, las amenazas actuales que hoy estamos viendo están lejos de la figura del hacker aficionado que se veía en los años 90, con la figura de Kevin Mignick, que es un ciberdelincuente muy reconocido, que tiene varios libros sobre ingeniería social. Hoy en día vemos ataques de campañas de phishing relacionadas con COVID, en el cual nos refieren a sitios beneficiosos económicos o sitios de salud falsos o campañas benéficas fraudulentas en el cual te dicen doná tanto dinero que va a ser invertido para la Cruz Roja o para alguna organización sin fines de lucro para poder ayudar a las organizaciones o a las personas y esto no va a esas organizaciones sino que va a un ciberdelincuente. Entonces, estas amenazas tenemos que estar y tenemos que tenerlas muy en cuenta porque son materia de cambio y día a día nos encontramos con ellas. Otra de las amenazas que estamos viendo son aplicaciones y sitios inyectados con malware, distintos tipos de malware que me pueden llegar hasta cifrar mis archivos, que va relacionados al ataque de ransomware, o infectarme la máquina personal de manera pasiva para poder escalar privilegios y decidir yo como atacante cuándo querer atacar y cuándo querer aprovecharme de la infraestructura tecnológica, de la arquitectura de la organización. Otros tipos de ataques muy comunes son el robo de información crítica para poder generar un impacto en la organización que estamos, un impacto en cuanto a la reputación de la organización que estamos atacando, fraude con criptomonedas, fraude al CEO, robo de identidad, credenciales. Si hacemos una prueba sencilla nos vamos a encontrar con varios ataques. Varios de, no sé si estuvieron viendo en las noticias, pero si hablamos de ataques que surgieron en los últimos 10 días, 20 días o 30 días, vemos ataques que están a la vuelta de nuestro hogar. Un ejemplo es el ataque que sufrió Telecom hace dos semanas, un ataque de ransomware, valga la redundancia, en el que afectó a los servicios de atención al cliente. Por suerte fue detectado y no llegó a afectar a los clientes, pero sí cifró los servidores y los servicios de atención al cliente y varios call centers en el cual, a cambio de poder disponibilizar estos servicios, los delincuentes pedían 7 millones y medio de dólares. Entonces, es muy importante tener una estrategia de ciberseguridad, tener una estrategia de detección, remediación y respuesta frente a estos tipos de ataques, porque hoy no te pasa, pero mañana te puede llegar a pasar. Otro ejemplo que vimos en este tiempo de pandemia fue un ataque muy similar al que sufrió Telecom en Edesur, en el cual afectó de nuevo a la misma área de atención al cliente, redes sociales y lo que es la sucursal virtual, en el cual indisponibilizó por un tiempo corto, a suerte de la empresa, y no volvió a mayores. Esto de no volver a mayores es porque las dos empresas pudieron recuperarse a través de despliegue de backups que pudieron reincorporar o restablecer los servicios en el corto plazo. Pero bueno, tuvieron días de varios dolores de cabeza en el cual tranquilamente podría haberse propagado, porque es un virus muy sencillo y muy fácil de propagarse. Otro ataque, si vamos a lo que es el contexto global, Twitter, culpa a un ataque coordinado, porque pudieron penetrar las cuentas de Bill Gates, Obama, Kim Kardashian, en el cual hicieron unos tweets que decían, ahora es el momento de devolverle un poco a todos mis seguidores. Por favor envíame mil dólares a esta cuenta a través de criptomonedas y te devolveré el doble. En pocas horas, más de 100.000 dólares fueron enviados a través de esas transacciones, que rápidamente el atacante fue transfiriéndose y no se pudieron recuperar. Twitter lo que hizo fue bloquear esas cuentas de manera inmediata. No está claro cómo fue el foco de ataque o el blanco de ataque, pero se dice que a través de una campaña de phishing en el cual llegó a un usuario, abrió un correo electrónico, hizo un clic en un archivo, y pudo el atacante hacerse de las credenciales de ese desempleado y poder empezar a escalar privilegios para llegar a lograr a infectar o hacerse de las credenciales del usuario de Bill Gates, Obama, entre otros personajes muy reconocidos en Estados Unidos y a nivel global también. Entonces, viendo todas estas amenazas, todos estos casos que estamos viviendo día a día, ¿por qué es tan importante protegernos? ¿Por qué debemos tener en cuenta todo esto? Bueno, primero tenemos que ver nuestros activos como empresa, digamos. ¿Qué estamos tratando de proteger? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Y qué nos involucra como responsables de seguridad y como responsables de una organización? ¿Qué amenazas? ¿Para quiénes somos objetivos? ¿Y por qué? Hacernos esta pregunta como para poder entender cómo proteger mejor esos activos. ¿Qué impacto tienen este tipo de amenazas que vemos hoy en día? El impacto financiero, reputacional, esto nos va a provocar, digamos, distintas cosas que nos debemos preguntar y debemos analizar detalladamente. En el cual, lejos de buscar brechas por curiosidad, los atacantes actuales suelen tener propósitos económicos, políticos, financieros, entre otros. Entonces, viendo todo, habiendo hecho esta introducción y viendo las amenazas, el contexto, qué es lo que hoy en día estamos viendo día a día, qué es la ciberseguridad y para qué estamos nosotros. Bueno, la ciberseguridad comprende aquellas medidas destinadas a que la información no caiga en manos inadecuadas. Bueno, proteger la confidencialidad de la información, que esa información no sea modificada con propósito malicioso, que la información que manejo, que administro, sea íntegra, que los sistemas funcionen cuando deben funcionar, que estén disponibles, que estén disponibles cuando yo quiera acceder. Entonces, la ciberseguridad nos va a permitir movernos y operar con tranquilidad en este mundo digital. Por eso siempre hablamos de cómo acompañar al negocio para que opere con tranquilidad y funcione de manera segura. Sin ciberseguridad no podríamos aprovechar de ninguna manera todas las ventajas que nos conlleva y que nos trae la tecnología. Entonces, muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad, es un término muy complejo, se necesitan de skills muy técnicos, y para empezar a construir una estrategia de ciberseguridad, para construir los cimientos sólidos que me van a ayudar a construir una ciberdefensa, abordar una estrategia de ciberseguridad. Si bien los caminos son variados, no hay una ruta única, existen ciertos elementos que nos van a ayudar a trazar esta mapa, esta hoja de ruta, y construir una base sólida para poder abordar una estrategia de ciberseguridad. Entre esas acciones que podemos tomar en cuenta es apoyo ejecutivo, es muy importante el apoyo ejecutivo para poder implementar medidas de ciberseguridad, para poder asegurar, como dice en el slide, las condiciones de higiene básicas de ciberseguridad. ¿Qué es lo que yo debo proteger primero? ¿Qué debo abordar primero? La concientización. Es muy importante entender que la concientización de los usuarios va a poder construir una defensa mucho más importante que tener las mejores soluciones, las mejores herramientas, o las mejores aplicaciones en materia de ciberseguridad. Porque yo puedo tener la mayor infraestructura tecnológica, pero si me llega un correo electrónico a una persona de atención al cliente que tiene un archivo malicioso con un malware, la persona lo abre y lo descarga, y no hay barrera tecnológica que funcione si el usuario va a realizar y va a tomar esa actividad. Entonces, es muy importante las personas en la organización, los procesos de negocio, y integrar una estrategia de ciberseguridad a toda la organización, que todo el mundo tenga en conocimiento estos conceptos. Es muy importante también la clasificación de la información y la gestión de riesgos. Bueno, ¿cuáles son mis activos que yo voy a proteger? ¿O voy a priorizar la protección? Cuando arranco no va a ser posible poder protegerme de toda mi organización. Bueno, voy a tener que empezar a focalizar mi esfuerzo. Voy a tener que empezar a focalizar mi inversión. Entonces, como les comentaba, ¿por qué es tan importante el apoyo ejecutivo? El apoyo ejecutivo es más que proveer el presupuesto para el programa. Logra el involucramiento personal de toda la organización. Logra que la gente se interiorice en esta materia. Logra que el usuario final tenga en cuenta lo que hoy en día está pasando. Predicar con el ejemplo, reconocer, premiar, es una actividad y una acción muy importante que hay que lograr y el involucramiento del apoyo ejecutivo, no solo del CEO, sino de los directivos, para que nos ayuden a entender cuáles son los activos más importantes que tenemos que proteger en nuestras organizaciones. ¿Por qué es importante la concientización? Porque, bueno, como les comentaba, ayuda a entender que la seguridad la hace toda la organización. La barrera tecnológica que nosotros vamos a poner, la vamos a poder complementar y la vamos a poder implementar a través de la concientización, a través de la organización. Se sensibilizamos a los usuarios para las actividades de análisis de riesgo. Bueno, ayudamos a entender, a hacer un análisis de riesgo. ¿Cuánto es el valor de la información? ¿Qué vale para nosotros? ¿Qué debemos proteger? Ayuda también a evitar incidentes a través del vector humano, como les decía recién anteriormente. El ejemplo claro y el más común de las campañas de phishing. Hay campañas que nos llegan a diario por correo electrónico y que vemos hoy en día y que la mayoría de las empresas están viendo en sus organizaciones. Se dice que hay una campaña de phishing cada 39 segundos que le está llegando a las organizaciones. Y esta es una estadística que la pueden comprobar en cualquier sitio de internet, googleando fácilmente. Crea un nuevo canal masivo de detección de riesgo. Eso me va a ayudar a ver e identificar qué es lo que debería invertir y a dónde debería hacer foco como estrategia de ciberseguridad. Como dice en el slide, posiblemente la concientización bien realizada, haciendo un buen plan de capacitación y un buen plan de concientización, sea una de las actividades con mayor retorno de la inversión. Cuando nosotros empezamos a ejecutar una estrategia de concientización o un plan de concientización y vemos la curva de aprendizaje junto con la caída de incidentes, es muy interesante y para los CISOs, para las organizaciones, ayuda mucho y es donde más retorno a la inversión en materia de ciberseguridad. Con respecto a la clasificación de información, si se realiza bien la clasificación de información, nos va a permitir, como les comentaba, focalizar la inversión de ciberseguridad. No va a ayudar a priorizar adecuadamente las contramedidas. Nos va a permitir armar nuestros controles, nuestra higiene de ciberseguridad en nuestra organización. Va a generar, como les comentaba anteriormente, un círculo virtuoso con la concientización. Esto nos va a permitir decir, bueno, al hacer el ejercicio de cuál es el activo más importante de mi organización y ahí involucrar a todos los procesos de negocios, nos vamos a sorprender porque vamos a ver que hay activos que por ahí no teníamos en cuenta que debíamos proteger y haciendo el ejercicio nos cae a la realidad que debemos protegerlo. Un ejemplo claro, en un cliente muy importante a nivel nacional, nos decía, cuando empezamos con este trabajo, la información o los procesos más críticos de mi compañía son las plantas de petróleo. Cuando hicimos el ejercicio y el resultado de final, obviamente las plantas de petróleo, todo lo relacionado con los procesos industriales, eran uno de los procesos más críticos de la organización, pero también lo era la nómina de la organización, la parte, todo lo relacionado con recursos humanos, toda la estrategia comercial de la organización. Entonces, le permitió a la compañía poder focalizar no solo en los procesos industriales, sino también en varios aspectos que tenía descuidado. Como resumen de estas tres actividades, algunas preguntas claves que está bueno realizarse como CISO de ciberseguridad, como director de tecnología, en el caso que no haya un gerente de ciberseguridad o de seguridad de la información, como director ejecutivo de una organización, ¿cuál es la visión, apetito de riesgo del BOR, respecto al riesgo tecnológico? ¿Existe un programa de protección alineado a esa visión? ¿Estamos alineados con lo que quiere el negocio, con lo que define tecnología? ¿El programa mencionado contempla los pilares que detallamos anteriormente? ¿Se tiene una clasificación de información actualizada? ¿O lo hice una vez, quedó ahí y no lo volví a revisar? ¿La clasificación de información guía las medidas de protección? Es importante esto de ir revisando cuánto vale mi información para poder, de nuevo, ver qué medidas de protección debo implementar. Entonces, teniendo en cuenta los pilares mencionados anteriormente, es importante identificar o ver cómo podemos construir un mapa de ruta o una hoja de ruta en el cual poder efectuar de manera ordenada estas acciones que mencionamos anteriormente. Para ello, es importante utilizar marcos de referencia que nos van a guiar a analizar en primera instancia el contexto de nuestra organización, nos va a guiar para poder definir nuestra estrategia y nuestros objetivos que tienen que estar alineados con el negocio. Los marcos metodológicos establecen esas buenas prácticas o estas mejores prácticas para organizar la función de seguridad y administrar y gestionar los riesgos tecnológicos. Estos marcos metodológicos van a establecer, como les comentaba, un lenguaje común y acordado y un mapa de ruta claro que va a estar alineado con la estrategia de la organización y nos va a permitir comparar con otras organizaciones de nuestra industria o de otra industria. Una recomendación es que estos marcos metodológicos los debemos tener en cuenta como referencia, pero deben ser adaptados a la organización, deben ser bajados a tierra, al contexto de nuestra organización para que los mismos sean aplicables y sean prácticos, no queden muy alto nivel. Y con respecto a los marcos de referencia a nivel de cumplimiento, que la gran mayoría de las empresas están abocadas al cumplimiento por BCRA, por SOX, por PCI o alguna otra normativa que tengamos que cumplir, estos nos dan los requisitos mínimos obligatorios que deben cumplir la organización, pero no nos van a dar esas buenas prácticas, esa función de seguridad que realmente debemos implementar. Uno de los marcos de referencia más importantes y que las organizaciones tienen en cuenta es la ISO 27001. Brinda ese marco para la implementación de un sistema de gestión integral de la seguridad de la información a través de distintos dominios que van desde la política de seguridad hasta la gestión de la continuidad del negocio, el cumplimiento, desarrollo de software, seguridad en la operación, seguridad física, nos van a brindar dominios, objetivos de control y controles específicos para poder implementar este sistema de gestión integral. Otro de los marcos metodológicos que se tienen muy en cuenta a nivel global y a nivel local también es el COVID-5 más orientado a los términos de gobierno y a la gestión de IT que me van a dar una visión de negocio y una visión de gestión de toda mi infraestructura tecnológica y me va a establecer los procesos esenciales para poder abordar una estrategia organizacional tecnológica y de ciberseguridad. Es muy importante utilizar este tipo de marcos de referencia. Obviamente, como les comentaba recién, lo tenemos que tener de referencia y no literalizarlo porque no los vamos a poder bajar a tierra o aplicar a nuestro contexto y a nuestra realidad. Otro modelo que nosotros es el que utilizamos para poder establecer una hoja de ruta o establecer un mapa para poder abordar una estrategia de ciberseguridad es un modelo de madurez. El modelo de madurez que nosotros desarrollamos está basado en estas mejores prácticas en el cual realiza un diagnóstico de la madurez de la gestión de seguridad de la organización y nos va a determinar en qué dominios y en qué áreas debemos profundizar y en qué áreas debemos mejorar o algunas debemos implementar desde cero directamente. Esto nos va a determinar un diagnóstico y un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Pero, más allá y antes de entrar en detalle de un modelo de madurez de ciberseguridad es muy importante tener en cuenta y entender qué significa un modelo de madurez. Un modelo de madurez es una representación simplificada y medible de la organización respecto de un aspecto específico. Entonces, estos modelos de madurez generalmente se efectúan a través de entrevistas a la alta dirección a entrevistas a la gente involucrada en la organización y a su vez en un relevamiento detallado de políticas procesos de las personas que me van a ayudar a entender cómo está mi empresa y cuanto más alta sea ese entendimiento o cuanto más alta sea esa madurez de mi organización más precisa va a ser mi estrategia de ciberseguridad y más fácil va a ser poder implementarla. Cuando hablamos de madurez analizamos dominio por dominio y área por área desde el desarrollo de software hasta la arquitectura tecnológica hasta el proceso de selección de recursos humanos evaluamos cada proceso de negocio para poder entender cómo funciona la organización y para poder entender qué medidas de protección se deben adoptar. Típicamente un modelo de madurez está organizado en cinco niveles de un nivel inicial a optimizado que cada nivel tiene un conjunto de áreas claves o dominios como les mencionaba el desarrollo de software cumplimiento continuidad del negocio gestión de riesgo clasificación de información recursos humanos seguridad física seguridad ambiental cada dominio tiene cinco niveles en el cual un nivel inicial es un dominio en el cual la organización efectúa controles controles de manera reactiva no no tiene documentado y no tiene un procedimiento de cómo efectuar ciertas medidas o ciertos controles de seguridad un nivel dos más repetible ya tengo procedimientos que puedo repetir y puedo ir implementando de manera segura porque ya conozco el procedimiento conozco el paso a paso un nivel tres más definido que no solo repito sino que puedo revisarlo y que puedo a través de esa revisión mejorarlo y un optimizado en el cual ya no solo es repetible no solo tengo procedimientos no solo tengo políticas implementadas sino que todos esos procedimientos están integrados se relacionan están administrados tengo métricas tengo indicadores tengo un dashboard que me va a permitir analizar mi modelo de madurez y mi nivel de madurez en cada dominio algunas ventajas de poder usar un modelo de madurez brinda un foque holístico de la disciplina en la que se está trabajando en este caso ciberseguridad pero los modelos de madurez se pueden utilizar en varias industrias o en varias disciplinas como puede ser el desarrollo de software como puede ser DevOps que es una materia de cambio que se está viendo hoy muy en día distintas temáticas o disciplinas permite un abordaje incrementales y ordenado un paso a paso me da esa hoja de ruta en el cual vamos a poder ir estableciendo de a poquito y vamos a poder implementando medidas de seguridad de a poco brinda un marco general en el cual más allá de que sea general podemos inyectar o podemos insertar proyectos puntuales brinda una herramienta como les comentaba recién de medición yo me puedo medir cómo estoy hoy y puedo volver a evaluarme dentro de un periodo de tiempo para entender cuánto mejoré y cómo puedo seguir mejorando permite compararme contra otra organización para ver cómo está el resto de las organizaciones y cómo poder lograr una ventaja competitiva contra otra organización y fundamental permite abordar el árbol sin perder de vista al bosque esto está bueno porque a través de un modelo de este tipo le da visibilidad a la alta dirección le da una visión del apetito de riesgo que comentábamos anteriormente en el cual las empresas van a poder focalizar la inversión y poder ir abordando e implementando una estrategia de seguridad paso a paso en cuanto al modelo de madurez de KPMG como les comentaba está diseñado a través de varias industrias o varios marcos metodológicos como la ISO 27001 el NIST el SIS que son marcos específicos de ciberseguridad en el cual profundizan un poco más a nivel técnico para poder más allá de tener esa estrategia a largo plazo tener y entender cuáles son las medidas de higiene que debemos implementar en el corto plazo como Quick Wings que me va a facilitar y que me va a mejorar drásticamente la ciberseguridad y además este modelo de madurez no solo me va a dar este diagnóstico sino también me va a permitir ejecutar y diseñar planes de acción para poder minimizar esa brecha que yo detecté frente a los marcos de referencia global bueno ¿y cómo es el resultado? el resultado de cada de cada este es un ejemplo de un informe y nos da un perfil de madurez de la compañía por cada dominio evaluado acá en este en este ejemplo están mencionados los dominios de la política y del estándar internacional de la ISO 27001 que vimos anteriormente política de seguridad organización de la seguridad recursos humanos y este modelo me va a brindar un nivel de cumplimiento de cada de cada dominio a través de los niveles de madurez definidos este es un ejemplo de planes de acción que hemos desarrollado en el cual a través del diagnóstico para poder achicar esa brecha que se detecta en el diagnóstico ejecutar planes de acción de prioridad baja media y alta para poder focalizar mi inversión en lo más crítico en lo más importante y en lo que me va a brindar una solución para proteger mi activo más importante algunos consejos para brindar para realizar un programa de madurez exitoso bueno elegir un modelo de madurez basando en estándares reconocidos contar con el apoyo ejecutivo involucrar a la alta dirección en este proceso acompañar este primer diagnóstico con una ola de concienciación hacer una simulación es muy común y es un ejercicio que genera muy buenos resultados hacer una simulación de phishing en el cual me va a dar un umbral de los usuarios cómo responden frente a esta simulación de ataque está muy bueno y es un ejercicio que utilizan muchas compañías para poder entender cómo deberíamos responder si nos vemos afectados por un incidente o una amenaza de este tipo al ser al hacer al menos una devolución a cada entrevistado sobre el resultado una vez que nosotros realizamos el diagnóstico está bueno hacer la devolución a todos los involucrados en el proceso de diagnóstico o evaluación de madurez porque va a permitir que se involucre toda la organización se involucre la gente y genera muy buenos resultados hacer revaluaciones periódicas de este modelo como les comentaba está bueno hacer la evaluación en primera instancia para entender cómo estoy hoy trazar una hoja de ruta en base a los objetivos de la organización y luego de haber ejecutado una serie de planes de acción volver a efectuar esta evaluación de madurez para entender cuánto mejoré o qué debo realizar nuevo porque implementé nuevas soluciones cambió el negocio cambió la visión del negocio te surge una pandemia bueno ahora el ejemplo de la pandemia en el cual surgieron muchísimas nuevas amenazas entonces es primordial poder realizar estas evaluaciones de manera periódica para entender y ayudar la evolución y bueno un poco ya lo comenté validar temprano que existe interés en tomar acción esto va de la mano con el apoyo ejecutivo y de la alta dirección es clave tener el apoyo de los ejecutivos porque nos va a ayudar a que se involucre toda la organización y que haya interés en implementar y tomar las medidas de seguridad para proteger mis activos para proteger la organización resumiendo y una pregunta que está bueno bueno viendo toda la teoría que estuvimos repasando todas las acciones que se pueden tomar los marcos de referencia los modelos de madurez que podemos hacer mañana históricamente el alcance de el alcance de cualquier estrategia de ciberseguridad estaba limitado solo a la organización hoy en día la tendencia actual no es solamente a la organización sino al perímetro ampliado es protegerme no solo puertas para adentro sino puertas para afuera entender el contexto actual entender cómo se está moviendo el mercado qué amenazas se están teniendo en cuenta y poder eso nos va a ayudar a entender cómo gestionar el riesgo tecnológico y cómo poder responder frente a un incidente de ciberseguridad históricamente la incumbencia o la responsabilidad siempre era del CISO o el director de tecnología hoy en día es materia de cambio del board del CEO de auditoría de prevención del fraude riesgo tecnológico riesgo operacional históricamente el enfoque de protección era más generalística un conjunto de medidas estándares o la mayor cantidad de medidas estaban orientadas a el cumplimiento de los marcos regulatorios que tengo que cumplir como organización como PCI SOX PSRA hoy en día existen distintos enfoques que me permiten entender la criticidad de mi información y proteger los activos de la información como charlamos en la en la charla del día de hoy la postura anteriormente era proteger el perímetro y ver puertas para adentro cómo cómo poder actuar frente a los ciberataques y este este accionar normalmente era reactivo hoy en día se realiza un continuo monitoreo de nuestra tecnología una rápida acción predecir lo que me va a pasar para entender cómo responder el día que me pase el manejo de la información históricamente la información sobre los ataques era privada y hasta secreta era muy difícil conocer y saber si alguna empresa se veía afectada hoy en día la información se comparte con todo el mundo es muy fácil conocer y saber lo que le está pasando a otra organización porque la información es pública es fácil de acceder y la encontramos en cualquier periódico o en cualquier foro en internet ¿Qué debemos llevarnos para pensar y discutir luego de ver todas estas actividades? Bueno ¿Cuál es la visión de nuestra dirección respecto al riesgo tecnológico y la ciberseguridad? Este es un tema que le preocupa no lo tienen en cuenta no es una materia de cambio no se está charlando en el board no se está charlando entre los directores el riesgo tecnológico lo están viendo y están analizando nuevos riesgos en base a nuevas implementaciones o nuevas soluciones que realiza la organización hemos tenido algún incidente que nos haya hecho preocuparnos en la no sé quién me pintó la pantalla que haya hemos tenido algún incidente que hayamos tenido en cuenta y que hayamos tenido que accionar de manera espontánea tenemos un programa de protección alineado a la visión del CEO del CISO del director de tecnología y que están involucrados está toda la organización en ese programa y en ese en esa estrategia de ciberseguridad que contiene la compañía nos representa ese programa está detallado está alineado lo entendemos sabemos cómo abordarlo sabemos cómo enfrentarlo bueno son preguntas que nos van a ayudar a guiar y nos van a ayudar a entender cómo accionar desde el día 0 y por último cuál es nuestro nivel de madurez en ciberseguridad respecto de la competencia obviamente si nunca hemos realizado este tipo de ejercicio es difícil pero está bueno decir bueno cómo estoy yo y cómo está mi competencia ellos están mejor frente a responder a un tipo de incidente de los que vimos en la charla de hoy bueno son preguntas que están buenas realizarse puertas para adentro para entender el contexto y poder trazar una hoja de ruta que nos va a ayudar a acompañar de manera segura a la organización esto bueno fue todo espero que les haya gustado la información compartida entiendo ahora que Vanina va a estar leyendo alguna consulta si es que las hay ojalá que haya alguna así podemos interactuar quizás en esta metodología en el webinar en el cual uno no tiene el feedback constante de la gente no es lo mejor pero bueno ojalá que les haya gustado todo lo que abordamos durante la presentación se haya entendido traté de ser lo más abstracto posible y desde ya les dejo a las chicas mi contacto para que puedan contactarme y lo que les gustaría saber así que abro el espacio para que me consulten van y te veo puede ser tildada puede ser ¿me tildé yo? ¿Hola? a ver no está tildada Vanina a ver un segundo Ana ¿estás ahí? disculpen un minuto por favor ya vamos a estar solucionando del problema ¿me escuchás? sí, sí, sí te escucho no, no Ana estoy llamando Manuel sí Vanina se cayó un momentito pero si quieren yo arranco y te voy haciendo algunas consultas que nos fueron llegando en el chat ¿te parece? dale, sí, sí dale Ana Bela nos pregunta ¿un buen antivirus te protege de un ransomware? sí, es clave tener el antivirus y mantenerlo actualizado tener políticas que me ayuden a detectar este tipo de malware malicioso el antivirus es esencial para todos los dispositivos que utilizamos desde un dispositivo móvil como un celular tablet hasta una computadora de escritorio una laptop una notebook es lo primero que debemos instalar y tener tanto en nuestra vida personal como en la organización y en la organización bueno efectuar políticas firmas se suelen se suelen mencionar para poder protegernos de estos tipos de ataques como es el ransomware fácilmente nos va a detectar bueno acá estoy de nuevo se me había cortado internet se escucha bien que estoy del celular si se escucha bien buenísimo eric consulta cuáles son los criterios para elegir un antivirus al considerar que se tiene información sensible bueno para elegir el mejor antivirus hoy en día contamos con varias soluciones en el mercado se cuenta con varias soluciones de antivirus ahí lo primordial es usar marcas reconocidas en el mercado como puede ser McAfee Carper el defender de windows es muy es muy bueno y en el último tiempo ha crecido notablemente así que si ustedes cuentan con un dispositivo windows van a tener la protección del defender que por defecto es muy buena y ahí cuál es la mejor para nuestra organización bueno hay que analizar costos y hacer un análisis más detallado para comparar qué me conviene implementar a mí que me haga también fácil la administración perfecto Carlos pregunta ¿cada cuánto tiempo es aconsejable hacer la re-evaluación? por lo general cuando uno hace por primera vez depende obviamente del contexto de la organización y cuán madura esté si recién arrancamos en un nivel inicial estaría está bueno es una buena práctica hacerlo mínimamente cada un año capaz que la segunda re-evaluación es cada dos años para poder dar el tiempo de implementar una serie de planes de acción y que la re-evaluación no me dé igual o cuasi igual que al principio quizás la primera re-evaluación es cada dos años y ya después una vez que tengo un nivel de madurez mucho más alto voy a hacer esa re-evaluación mucho más fácil porque voy a estar más maduro voy a tener mayores indicadores voy a tener mi dashboard actualizado así que esa re-evaluación va a ser mucho más sencilla por eso la puedo hacer de manera periodista perfecto José consulta cuando hay un incidente de ciberseguridad que afecta datos personales de los clientes ¿cómo se informa a los clientes? si es que en general las compañías lo informan bueno es muy importante hay que hacer una una comunicación primero hay que charlarlo con un comité de crisis en la organización que bueno tienen que estar las partes involucradas del negocio como el CEO el director de tecnología el gerente de seguridad auditoría cumplimiento bueno y armar una comunicación formal porque si surge un tipo de ataque de ese estilo y digamos no lo comunicamos nos podemos llegar a ver afectados y perder tener un impacto económico porque clientes nos dejen de creer perdemos creibilidad nos gana la competencia entonces es importante reconocer si hubo un ataque si hubo una pérdida de ese estilo y hacer un buen comunicado ahí puede ser correo electrónico dependiendo de la masividad del ataque y dependiendo del contexto de la organización pero es muy importante tener un plan de comunicación si me veo afectado a un ataque perfecto Felipe consulta ¿vale la pena instalar un antivirus en Windows más allá de Windows Defender si los usuarios están debidamente concientizados? Bueno muy buena pregunta como primero depende depende el contexto y entender que sería estar bien concientizados si yo estoy seguro de que estamos de la que la organización tiene un nivel de concientización elevado en materia de ciberseguridad el Windows Defender junto con la evolución de Microsoft que hoy en día tiene su cuenta con soluciones de Microsoft ATP no se llama más Windows Defender le diría que se quede tranquilo de hecho en algunas en algunas empresas estamos implementando y están migrando de Carperky que es un antivirus muy reconocido y con mucha historia a Defender Microsoft creció mucho en el último tiempo en lo que es ciberseguridad tiene el parque tecnológico a nivel global y mundial la gran mayoría cuenta con dispositivos con sistema operativo Windows entonces eso le permite tener un análisis profundo de cómo funciona un malware y poder crear nuevas firmas para proteger a todas las organizaciones y a todos los usuarios así que sí es un muy buen antivirus buenísimo eso estaba un poco relacionado con el anterior Mónica consulta ¿qué programa o software se puede aplicar con eficacia en protección de herramientas de tecnologías de uso particular individual y para organizaciones con foco en detección protección prevención y resolución ¿hay un programa que tenga cobertura que contemple todas estas cuatro medidas? Sí sí hay un programa hay un montón de herramientas y soluciones y depende también de el monto de inversión que cuenta la compañía para poder desplegar este tipo de soluciones por eso como yo le comentaba en la en la charla que es muy importante contar con el apoyo ejecutivo porque en definitiva va a ser quienes nos van a brindar el presupuesto para poder invertir en soluciones de tecnología y en soluciones de ciberseguridad tenés un sinfín de herramientas que me van a ayudar te van a ayudar a monitorear toda tu infraestructura tecnológica para poder ayudar a esa detección de incidentes ahí tenés herramientas de gestión de vulnerabilidades gestión de incidentes detección hoy en día se habla mucho del SOC Security Operation Center que es el centro de operaciones de soluciones de ciberseguridad que están monitoreando 24 por 7 por 24 todos los días del año la infraestructura de la empresa y viendo si hay algún tipo de incidente para poder responder de manera inmediata en caso de verme afectado tenés las soluciones de Microsoft ATP que es Advanced Threat Protection tenés Office 365 ATP DLP que es Data Loss Prevention o Prevención de Fuga de Información también tenés las soluciones de McAfee soluciones de Trans Security que también te van a ayudar a proteger sobre la organización hoy en día también como la gran mayoría de las soluciones corren en la nube las empresas están brindando soluciones para poder monitorear también la navegación de nuestros empleados o de los empleados de la organización para entender cómo trabajan dónde navegan protegernos de esa navegación y crear una especie de caja en cada usuario de Desunboxing en el caso de verse afectado para entender si el sitio que está navegando o el archivo que está descargando es seguro y recién autorizar el acceso pero bueno es una pregunta bastante amplia espero que la haya respondido si quiere profundizar en una solución específica lo vemos pero tenés un sinfín de herramientas tenemos que entender cuál es el presupuesto para poder implementar estas soluciones pero es muy importante hacer filtrado de la navegación a través de proxies monitorear la red a través de distintas soluciones como puede ser un CIEM tenés CIEM de IBM CIEM de Microsoft tenés R-Site tenés un montón de herramientas y soluciones para poder monitorear la red antivirus es importante tener antivirus entre otros bueno tenemos algunas otras consultas así vamos contestando Agustín pregunta ¿ayuda una VPN a bloquear el ingreso de antivirus adware malware entre otros? no la VPN es una red privada virtual la VPN te ayuda a poder como usuario poder desde nuestra casa poder acceder a la red privada de la empresa de la organización a través de credenciales que nos provee la organización es solo ofrecer un canal seguro de conexión desde mi casa a la organización que tiene una red local interna una red privada en el cual tenemos alojados los archivos las aplicaciones entre otras soluciones tener una VPN no significa que yo voy a estar seguro de hecho hay que hacer ciertas configuraciones sobre la VPN para que este canal que comentamos sea seguro y no se vea afectado bueno Gabriel consulta ¿es esencial conocer la fuente de wifi para determinar y prevenir ataques? no digamos lo que es wifi no digamos lo que a través de wifi nosotros vamos a tener acceso a internet si tenemos que si estamos implementando wifi dentro de la organización para darle acceso a internet y también acceso a la red privada de la empresa bueno tenemos que hacer una serie de configuraciones para poder prevenir que cualquiera que pueda acceder al wifi que estamos proviendo a los empleados o al resto de la organización no pueda acceder a nuestra red interna o red privada de la organización entonces hay que aislar las redes para poder proteger a la organización de ataques o no solo de ataques sino de exponer mi información privada o confidencial a un usuario externo o a un desconocido o un ciberdelincuente bueno Francisco dice muy buena charla y nos consulta ¿hay alguna metodología ágil para encarar la seguridad de una compañía pequeña de aproximadamente 30 empleados? me refiero a invertir el tiempo y el esfuerzo adecuado en la estructura actual sí 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 digamos el modelo de madurez que nosotros proponemos claramente se adapta a cualquier tipo de organización y quizás muchas veces dicen bueno KPMG como es una Big Four es una multinacional no nos va a poder ayudar pero no claramente nos podemos adaptar al contexto de la organización y adecuarnos en un enfoque ágil implementando metodologías al estilo Scrum o usando la metodología Kanban para poder agilizar la implementación de cualquier modelo de madurez y poder efectuar la evaluación de nuestra compañía así que la idea es también entender cualquier contexto organizacional y adecuarnos a las necesidades obviamente que una empresa de 30 empleados no es lo mismo que una empresa de mil personas así que lo entendemos claramente hay unas medidas básicas de higiene que se tienen que tener en cuenta para cualquier tipo de organización como las que mencionábamos recién el antivirus filtrar la animación de los usuarios monitorear la conexión de los usuarios de la organización proteger el correo electrónico tener ciertas soluciones para poder detectar algún tipo de incidente entre otras bueno Felipe consulta también en sistemas basados en Unix ¿es necesario implementar algún software de seguridad? sí no importa cuando hablamos de soluciones de seguridad no importa el sistema operativo lo mismo también con todo lo que es Mac no significa que si yo tengo un sistema Unix no me voy a ver afectado todo lo contrario bueno y nos quedan las últimas dos preguntas ah perdón disculpa voy a agregar quiero agregar algo al que había preguntado sobre la PyME y más allá de entender el presupuesto entiendo que una empresa de una organización de 30 empleados no tiene el mismo presupuesto de una empresa mucho más grande claro contamos hoy en día con varias herramientas open source que se pueden investigar e implementar obviamente quizás necesitas un experto que te ayude a poder implementarla y poder adecuarla a la organización pero también existen herramientas de este estilo perfecto y ahora sí nos quedan las últimas dos preguntas Néstor consulta ¿qué criterios tenemos que evaluar al contratar una BPN sobre todo cuando interactuamos con Medio Oriente? Cuando contacto no te escuché al final cuando contactamos cuando interactuamos con Medio Oriente bueno la la BPN hay ciertos es bastante amplio pero hay varias ciertas medidas que tenemos que tener en cuenta que son muy importantes bueno implementar un canal cifrado que ese canal sea cifrado y el cifrado de la información sea robusto hay varios estándares de cifrado que nos van a ayudar a poder realizar que esa conexión sea segura y esa transmisión de información sea segura a la hora de implementar la solución de BPN que esa BPN cuente con un usuario una contraseña segura que tenga combine caracteres mayúsculas especiales números para que el usuario que le estamos proviendo a un externo o a un empleado de la organización o a alguien que esté en el Medio Oriente pueda acceder de manera segura y sea difícil comprometer las credenciales del usuario poder tener la capacidad de esa solución BPN que estamos desplegando o implementando doble factor de autenticación es una de las mejores medidas que se implementaron en los últimos tiempos y que mayor efecto están teniendo en las organizaciones porque autorizas a través de otro dispositivo la conexión segura a nuestra organización o a cualquier aplicación o a cualquier dispositivo bueno y ahora sí la última pregunta de Florencia ¿qué antivirus recomendás? bueno ahí tengo que bueno recomiendo si no hay presupuesto o Defender usar Defender de Microsoft la verdad que es muy bueno lo que sí tenemos que hacer no dejarlo por defecto hay que revisar las políticas que está desplegando el Defender para poder ampliar la cobertura de detección de malware verificarlo diariamente que esté instalado que esté actualizado que esté enviando y reportando a nuestra consola de administración del Defender después las otras soluciones lo que son McAfee Carperky son las que más se utilizan en el mercado y en las organizaciones pero ahí el costo quizás es un poco más elevado bueno ahora sí muchísimas gracias Emanuel muchísimas gracias a Constanza que nos ayudó también a organizar esta actividad la verdad muchas gracias a todos los que nos están poniendo estos lindos mensajes como les dije al inicio de la actividad esto va a ser subido en unos días al canal de YouTube de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y por otro lado también en los próximos días les vamos a compartir la presentación de Emanuel y bueno muchas gracias a todos los que estuvieron participando por hacernos las consultas y por hacer que Emanuel pueda responder todas las inquietudes que ustedes iban teniendo así que bueno bueno gracias Emanuel no gracias a ustedes por brindarnos por brindarme este espacio esta posibilidad de presentar compartir conocimiento y bueno muchas gracias a todos los que se sumaron y consultaron y se interesaron en la materia muchas gracias bueno gracias nos vemos en las próximas actividades nos vemos gracias gracias